Hola amigos del Día Financiera, bienvenidos a esta edición de nuestro programa. Estamos grabando desde el río Guadalajara, una hermosa locación con instalaciones modernas y que además ofrece a sus clientes y huéspedes unas instalaciones extraordinarias. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial, vamos a hablar del libro de la semana, es un libro que se denomina Vendes o Vendes de Gran Cardone, lo vamos a comentar. Y también vamos a hablar sobre un tema muy relevante, las inversiones en bienes raíces, qué se necesita y cuáles son los secretos para invertir en bienes raíces. Y también vamos a tener una entrevista muy especial para todos ustedes, así que sin más, comenzamos con esta edición de Aldea Financiera. ¿El clima está afectando tus finanzas? Hola, yo soy Social Meida y te quiero dar un consejo. Estás corto de dinero, quieres pagar algo y no aceptan tu tarjeta de crédito, usa Cash2Go para poder pagar, incluso puedes diferir hasta 24 meses. Ya sabes, usa Cash2Go y ponle efectivo a tu vida. Gracias. 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 Bienvenidos a esta sección con tendencia positiva del programa Aldea Financiera. Mi nombre es Ceci Diake, el día de hoy me tocó ser la invitada conductora para entrevistar a nuestro amigo Roberto Arechederra, quien es el fundador de este programa y el conductor también. Bienvenido Roberto, ¿cómo estás? Muchas gracias Ceci por la invitación, un honor poder estar contigo hablando un poquito de Aldea Financiera. Así es, pues el día de hoy no sé cómo te sientas, te tocó ser el entrevistado. Y pues bueno, cuéntanos un poquito de ti, queremos saber quién es Roberto, tu experiencia, háblanos un poquito. Muchas gracias Ceci, pues mira, estoy muy contento de poder tener esta oportunidad de dirigirme a la gente y explicarles y compartirles qué es Aldea Financiera y cómo inició, pero lo primero que te quisiera decir es que yo soy originario de Guadalajara, mi mamá es de Campeche, mi papá es de Veracruz, entonces pues tengo una mezcla un poquito peculiar en los acentos, pero yo estudié finanzas desde la preparatoria, leí un libro que se llama Caín y Abel de un autor que se llama Jeffrey Archer y este libro me inspiró mucho para el tema de las finanzas corporativas, en el libro se hablaba mucho de fusiones, adquisiciones y cómo las finanzas pues hacían todo un esquema para poder ganar poder y poder también facilitar y beneficiar a la gente que estaba alrededor. Y me gustó mucho ese tema de las finanzas y decidí estudiar finanzas y desde pues la universidad me dedico a esto y mi trayectoria ha sido después de la universidad trabajar en casas de bolsa, me he dedicado mucho al tema de asesoría en inversiones, me he dedicado al tema de fusiones y adquisiciones y posteriormente de estar un tiempo en casas de bolsa y poder asesorar gente, decido independizarme, pero antes de eso también considero que es importante tener una experiencia en otros sectores y participo en distintas empresas como director de finanzas, como director general, lo cual nutrió mucho mi experiencia para poder compartir con la gente mucho de los conocimientos y de las estrategias que las empresas generan para que las mismas empresas puedan mejorar. Y de ahí decido fundar Análisis Bursar, que es un despacho de banca de inversión que lo que nos dedicamos es justamente a fusiones, adquisiciones, valuaciones de empresas y también la consultoría en estrategia empresarial. En fin, y eso de ahí parte todo, a partir de las finanzas, lograr que el mundo sea mejor y a través de las empresas apoyarnos para poder conseguir ese objetivo. Pues felicidades Roberto. Gracias. Platícanos si también esto forma como parte de tu propósito de vida, tu parte de propósito profesional. Fíjate que esa es una pregunta muy importante, Ceci, de hace algunos años, pues uno no nace teniendo como la experiencia y a veces los propósitos altos se van, van naciendo y van creciendo dentro de uno. No es de que uno un día diga, ay, pues yo quiero ser presidente de la república o quiero cambiar al mundo. No estoy seguro que Martin Luther King haya decidido generar ese movimiento en los Estados Unidos desde muy joven. Sin embargo, llega un momento en la vida de cualquier persona que nace una chispa y esa chispa genera la necesidad de contribuir. Y el propósito que un día nació en mí es el de cambiar al mundo a través de las finanzas. Me di cuenta de que las familias, las personas, tienen grandes problemas con su dinero. De acuerdo a datos, por ejemplo, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el 80% de la población mundial no tiene ahorros por más de tres meses de sus necesidades de ingresos. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente no tiene el hábito del ahorro y que está preocupada por cómo llegar al final de la quincena y eso le genera estrés y le genera que tenga relaciones un poquito conflictuadas entre esposo, esposa, hijos y sus relaciones tienden a no ser tan significativas. También me he dado cuenta que a través de las finanzas, cuando la gente cambia sus hábitos y logra tener una mejor salud financiera, pues tiene un mejor entorno y tiene relaciones más significativas que le permiten aportar más al mundo. Y por eso mi propósito es cambiar al mundo y de todas las empresas que he fundado, cambiar el mundo a través de las finanzas. Y es algo tan importante lo que acabas de decir, tener un fondo de ahorro, algo que los judíos toda la vida han practicado y pues es falta como de información y de cultura, ¿no? Y pues bueno, cuéntanos cómo nace Aldea Financiera. Fíjate que Aldea Financiera, y te agradezco la pregunta, nace precisamente por este propósito de querer cambiar al mundo. Pero sobre todo, y te voy a compartir una anécdota, nace porque desde hace más de 20 años yo participo en distintos medios de comunicación, principalmente en noticieros Televisa, dando comentarios financieros y de economía. Pero en uno de esos comentarios financieros, saliendo de un establecimiento comercial de una juguetería al que llevé a comprar un juguetito a mi hijo Alejandro, más pequeño, se me acercó el guardia de la juguetería, que venía muy elegante con su uniforme negro y tal, y se acerca y me dice, oiga, ¿usted es el de la tele? Y le digo, no, sí, yo soy el de la tele. Y me dice, oiga, pues le quiero dar las gracias porque usted en su programa comentó cómo pagar las deudas. Y yo tomé nota, y hoy por hoy ya no tengo ninguna deuda, hoy por hoy ya pude pagar todas mis tarjetas de crédito, lo cual me dio mucho gusto, pero además él comentó, eso no queda ahí, usted comentó cómo ahorrar, y también tomé nota, y gracias a eso, hoy por hoy tengo 50 mil pesos ahorrados, me dijo. A este guardia no lo he podido localizar, he tratado de poder tener una conversación con él, inclusive de grabar algún testimonio, porque creo que es muy valioso, pero de eso nace la idea de generar una tribu que permita a través de una comunidad compartir conocimientos y aumentar la cultura financiera, porque si recuerdas, y pensamos en una aldea, pues una aldea en las noches la gente se reúne en la fogata, donde la gente mayor le comparte a los jóvenes cómo es su experiencia y cómo deben de funcionar en la vida, pues eso es lo que pretende Aldea Financiera, que a través de una comunidad la gente aprendamos cómo manejar mejor nuestras finanzas y cómo tener un crecimiento personal. Pues mira Roberto, qué satisfacción poder ver reflejado tu trabajo en la gente que se te acerca, y pues qué importante labor. Quisiera yo preguntarte, ¿esa es la creencia de Aldea Financiera? Sí, la creencia principal, tenemos siete creencias en Aldea Financiera, la creencia principal es que las finanzas pueden cambiar al mundo, pero otra creencia muy importante es que si cambias tú, cambia tu vida y cambian tus finanzas. Entonces las finanzas no es un tema de que un día para otro voy a hacerme rico, hay muchos cursos que dicen y hablan de esto, que logras ser millonario en un mes, esto es muy complicado. Lo que sí no es tan complicado es hacer pequeños cambios significativos que en el largo plazo logren que las personas sean exitosas, y eso es parte de las creencias que tenemos aquí, que la gente no busque tener dinero, sino que busque generar valor hacia los demás. Si tú generas valor hacia los demás, la gente va a estar dispuesta a pagar por lo que tú ofreces, y eso genera que el dinero llegue a ti de una manera muy natural. Entonces el dinero no es en sí un fin, es una consecuencia de una aportación que la gente hacemos en la sociedad. Y un medio también. Ah, es correcto. Muy bien Roberto, y pláticanos, ¿tú te consideras una persona libremente financiera? Fíjate que no considero que ya estoy a donde quiero llegar, pero considero que he tenido avances muy importantes, y esto es una confidencia que le quiero hacer a la gente. No siempre tuve posibilidades económicas, no siempre tuve la posibilidad, por ejemplo, de financiar un movimiento como Aldea Financiera. Hubo una época de mi vida que tuve deudas, que estuve complicado, sufrí mucho por la parte de la, digamos, la falta de estabilidad y la falta de disciplina financiera, es la palabra que buscaba. Pero poco a poco fue encontrando el camino y encontré que en base a hábitos y leyendo y buscando cuáles eran los secretos de la gente que sí lograba tener una libertad financiera, logré aplicarlos en mi vida. Y hoy por hoy tengo el gusto de decir que no estoy donde quiero estar, pero tengo el gusto decir que puedo, exactamente, pero que puedo ayudar a mucha gente, que mucha gente se beneficia de lo que hacemos y que también tengo un modo de subsistencia muy digno en donde tengo un estilo de vida bastante satisfactorio, con equilibrio, a veces con más trabajo del que puedo soportar, pero la verdad con mucha ilusión de aportarle a los demás y sobre todo de que se beneficien de esa experiencia que en un momento tuve yo y que los demás puedan trasladarlo así. De hecho, en el momento que me independicé, y esto también es una confidencia, yo no sabía qué iba a hacer porque pues en ese momento, imagínate, yo tenía casa, esposa, hijos, tenía escuelas, la hipoteca, un montón de compromisos y yo me quedaba sin un sustento y estaba acostumbrado a la quincena, estaba acostumbrado a recibir mi dinero quincena a quincena y por primera vez en mi vida decido independizarme y empezar la aventura que fue Análisis Bursar, que es el despacho de banca de inversión que comentaba hace un rato, pero yo tenía mucho miedo, me acuerdo que en esa época había una película que se llama En búsqueda de la felicidad con Will Smith, donde sale durmiendo en el metro con su hijo, en un baño del metro con su hijo y la verdad me daba miedo tener un día que pasar por penurias de esa naturaleza, pero gracias a Dios cuando tienes un objetivo, cuando buscas hacerle bien a los demás, la verdad todo el universo, la gracia divina, la misericordia te ayuda para lograr esos objetivos y conseguir también tener esa libertad financiera que tanto anhelamos. Conspira a tu favor. El universo conspira a tu favor. Así es Roberto, pues algo, yo siento que hay mucho que aprenderte, eres una persona pues que tiene las bases para aportar mucho, quisiera también preguntarte si tienes algún pasatiempo, algún libro favorito que nos quieras compartir. Fíjate que hubo una época que me gustaba mucho el tenis, sin embargo lo he dejado, pero ya he cambiado ese pasatiempo porque si me gusta hacer ejercicio por caminatas en la naturaleza y salir a correr, me gusta como una de las creencias de la aldea financiera es el equilibrio de vida y tratando de ser congruente con esa tendencia, pues busco los fines de semana salir a caminar en la naturaleza y busco hacer ejercicio todos y cada uno de los días. Tengo una disciplina de levantarme desde las 5 de la mañana para hacer ejercicio todos los días y me ha servido mucho para tener una mejor salud y bueno, pues eso es algo que puede que le sirva a alguien que nos está viendo, pero al final del camino lo importante es tener ese equilibrio y de una vida saludable. Por otra parte, sí tengo el tema del libro favorito, se llama La columna de hierro y es de Taylor Cadwell y cuenta la vida de Marco Tulio Cicerón, donde él es un abogado en la época de los romanos, del imperio romano y cuenta cómo ayudaba a la gente a través de sus gestiones y logra ayudar a mucha gente que no le paga a través de dinero, sino dándole algunos bienes, etcétera. Y eso me gustó mucho y es parte como de la filosofía de Andrea Financiera y de la filosofía de todas las empresas en las que participa un servidor. Al final parte de lo mismo, ¿no? De lo que te apasiona. Es correcto. Lo que le apasiona a Roberto. Y generar un beneficio hacia los demás. ¿Cómo te ves en tres años o cómo ves a Aldea Financiera? Fíjate que es una muy buena pregunta y te la agradezco. Aldea Financiera quiere impactar a 10 millones de personas. Queremos lograr el objetivo de impactar a 10 millones de personas para que generen un cambio y una transformación en su vida y especialmente en sus finanzas personales. Eso es lo que queremos lograr. Muy bien, Roberto. Y pues bueno, amigos, ya por último, ¿algún otro consejo que les quieras dar sobre todo a los jóvenes que nos están viendo en este momento? Pues fíjate, Ceci, que sí me gustaría decirles que es bien importante a todos los chavos que nos ven y no solo a los chavos, sino también a las personas que están pensando en emprender algún negocio, pues que crean en ellos mismos, que busquen lograr sus sueños, que busquen generar valor y sobre todo que entiendan muy bien que si lo que están buscando es generar un beneficio a los demás, ese beneficio se va a revertir en beneficio para ellos y van a lograr una mejor sociedad. Así que persigan sus sueños, no dejen de soñar, busquen hacer las cosas realidad y en la medida que hagan eso, pues van a lograr resultados muy favorables. Pues muchísimas gracias, Roberto. Fue un placer ser yo la que te entrevista el día de hoy. Al contrario, Ceci, gracias por aceptar este cambio en los roles y bueno, pues estamos en contacto seguramente. Muchas gracias por acompañarnos a todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¿El clima está afectando tus finanzas? Hola, yo soy Social Meida y te quiero dar un consejo. Estás corto de dinero, quieres pagar algo y no aceptan tu tarjeta de crédito, usa Cash2Go para poder pagar. Incluso puedes diferir hasta 24 meses. Ya sabes, usa Cash2Go y ponle efectivo a tu vida. Amigos de Aldea Financiera, les quiero hacer una cordial invitación a que se inscriban a un curso que hemos preparado especialmente para todos ustedes. Se llama Contendencia Positiva, tu libertad financiera paso a paso. Este curso lo puedes encontrar en la plataforma de Aldea Financiera y también el acceso en todas las redes sociales de Aldea Financiera. ¿Qué vamos a ver en este curso? Primero lo que te quiero decir es que todos estamos muy preocupados por diversas cosas en nuestra vida. La familia, la parte económica, la parte profesional. En este programa te vamos a enseñar a establecer objetivos muy concretos en las distintas instancias de tu vida, de manera que puedas ir mejorando poco a poco. Muchos programas te establecen que puedas lograr metas como ser millonario en un mes, comprarte un Ferrari el próximo año. Este tipo de metas son difíciles de conseguir. No imposibles, pero sí muy difíciles de conseguir. En el curso Contendencia Positiva te vamos a enseñar justamente a eso, a tener una vida con esa tendencia positiva, que vaya mejorando poco a poco, pero que en la acumulación vayas logrando grandes cosas. Te voy a enseñar cómo manejar tus finanzas personales, cómo hacer un presupuesto personal. Te voy a guiar paso a paso para que logres instaurar esos hábitos en tu día a día. Y sobre todo te voy a enseñar una técnica que justamente se llama Contendencia Positiva, de manera que puedas ser una persona exitosa y que logres el máximo potencial en ti. Es parte de nuestro compromiso. Vamos a tener chats en vivos donde vamos a poder intercambiar ideas, donde voy a contestar las dudas y te voy a enseñar los básicos de la inversión y del ahorro. Así que no te lo pierdas. Contendencia Positiva, tu libertad financiera paso a paso. El programa que va a hacer que verdaderamente cambies tu vida. Por ahí te espero, porque estás a punto de lograr eso que tanto quieres, tu libertad financiera. Continuamos aquí en la Aldea Financiera. Bueno amigos, y seguimos aquí transmitiendo desde el río Guadalajara y llegamos a la sección del libro de la semana donde vamos a recomendar un libro bien interesante. Me gustó mucho. Es un libro que se llama Vendes o Vendes de Gran Cardone. Y el libro habla de la importancia de las ventas para la sociedad y el dignificar esta importante profesión. Las ventas es el mecanismo por el cual muchas de las personas obtienen los bienes y servicios que necesitan para satisfacer sus necesidades. Así lo dice este gran autor en su libro. Y habla de diversas cosas. Me voy a permitir comentar algunas muy, muy importantes. La primera es que el vendedor debe ser alguien profesional y que entrene constantemente para poder lograr sus metas. Otra cosa que dice el libro que me parece sumamente relevante es que el vendedor no debe de buscar la venta por sí misma. Lo primero que debe de buscar es generar el beneficio para aquella persona que le quiere comprar. Entender qué es lo que la otra parte quiere y así poderle ofrecer el bien o servicio que necesita. Pero para lograr eso necesita algo bien importante. Conocer de manera extraordinaria y a la perfección el producto que está vendiendo. Entender sus beneficios de un lado a otro. De arriba a abajo. De manera que lo pueda ofrecer de una manera convincente. De una forma en que las personas crean en él. Y eso es algo clave. Y además también les quiero compartir que hay diversas cosas que un vendedor profesional debe tener y da los 10 mandamientos de un vendedor. El primero es sé orgulloso y positivo. El segundo es vístete para ser exitoso. Después visualiza la venta. Refléjate y ve cómo estás logrando tus ventas. El siguiente es convéncete de lo que ofreces. También otro es vuélvete un apasionado cuando hagas una demostración. Que la gente te vea convencido de lo que quieres. Y por último siempre insiste en cerrar la venta. No te des por vencido. Todo esto lo dice el libro de Grant Cardone. Vendes o vendes. Y si nos mandan un correo a la dirección que aparece le regalamos un resumen del mismo. Muchísimas gracias y continuamos aquí en Aldea Financiera desde el río Guadalajara. Bueno amigos llegamos a esta sección de Fogata de Aldeanos donde toda la gente se acerca a nosotros y nos comenta cuáles son los temas de interés para poderlos tratar aquí en este su programa. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido mucho y es los secretos de la inversión en bienes raíces. Que seguramente será de tu interés. Y es que invertir en bienes raíces puede ser una excelente alternativa para incrementar el valor financiero de tu patrimonio. Si esto se hace adecuadamente. ¿Qué significa esto? Como toda inversión lo primero que debes de tener es un objetivo. ¿Para qué quieres hacer esta inversión en bienes raíces? Puedes invertir en terrenos, en casas, en departamentos, en un edificio completo. Puedes invertir en algo para vender, en algo para rentar, en algo para guardar y tenerlo durante un largo plazo esperando que aumente su valor. En fin, hay muchas alternativas para poder hacer una inversión en bienes raíces. Pero lo que necesitas hacer primero es definir para qué quieres hacer esta inversión y la cantidad de dinero que estás dispuesto a destinar a la misma. Una vez que tienes esto definido hay que encontrar el tipo de desarrollo o el tipo de bien raíz que necesitas. Por ejemplo, si quieres hacer una inversión patrimonial buscando comprar un terreno, probablemente te convenga una ubicación que no tenga mucho desarrollo urbano. ¿Esto qué quiere decir? Que estés esperando que la mancha urbana crezca hacia allá para que puedas adquirir un terreno a un precio muy atractivo y que conforme pase el tiempo, pasen los años y se desarrolle la mancha urbana, puedas lograr una plusvalía muy interesante para tu patrimonio. Sin embargo, este tipo de inversión requiere paciencia y también requiere de pericia para poder ubicar hacia dónde va el desarrollo de las ciudades. Si esto no lo logras, puedes tener un descalabro porque tu terreno probablemente no valga tanto como pensaste que pudiera valer al momento de la compra. Sin embargo, es una gran alternativa. Otra manera de hacer una inversión en bienes raíces es, por ejemplo, comprando un departamento o casa en preventa. ¿Qué quiere decir esto? Un desarrollador está buscando inversionistas, gente que quiera comprar esta casa o departamento, pero la vende todavía cuando no está construida. Por eso se denomina preventa, donde todavía no existe el edificio. Sin embargo, puedes darte una muy buena idea por los dibujos, por los renders que tienen y por la zona. La zona donde se va a ubicar es sumamente importante. Ya que decidiste hacer esta inversión, si lo haces en preventa, pues el bien raíz que has comprado se va a ir plusvalizando en el tiempo. Esta plusvalía llega a ser hasta del 20% desde el punto de la preventa hasta que el departamento está construido e inclusive en muchas ocasiones más de este porcentaje, lo cual puede ser ya una generación de retorno sobre la inversión muy interesante para ti. Pero no queda ahí. De ahí puedes tú destinarlo a la venta y ya ganarte ese dinero o puedes destinarlo a rentarlo. Por ejemplo, si escoges una locación donde haya alta demanda de cuartos, ya sea por universitarios, por gente que trabaja o por vacacionistas, pues puedes tener demandas de este departamento o de esta casa en plataformas como Airbnb y de esta manera obtener una rentabilidad mensual. Tú compras tu departamento o casa y mes a mes lo estás rentando Airbnb, obteniendo una rentabilidad muy interesante. Hemos hecho un análisis de distintas locaciones y en la aldea financiera nos hemos dado cuenta que Los Cabos es una ubicación que no está tan explotada y que tiene un turismo muy interesante para esto porque además pagan precios más altos que en otras ubicaciones como Puerto Vallarta o como puede ser Cancún o Acapulco. Los Cabos tiene un turismo un poco más selectivo desde el punto de vista del nivel socioeconómico por parte de turistas extranjeros y puede ser una gran oportunidad para obtener rentabilidades superiores a las que te ofrecen otras ciudades grandes como pudiera ser Guadalajara o inclusive otros centros vacacionales como ya había comentado Puerto Vallarta o Cancún. En fin, Los Cabos puede ser una gran alternativa pero lo importante aquí es que definas claramente cuáles son tus objetivos y que puedas definir qué cantidad vas a invertir en bienes raíces de manera que puedas tener una rentabilidad muy adecuada. También existen alternativas de inversión que se adaptan a presupuestos de diferentes. Por ejemplo, el crowdfunding es una alternativa que puedes usar cuando no tienes una cantidad de recursos muy importantes. Hay empresas de crowdfunding como 100 Ladrillos que desde 10 mil pesos te permiten invertir en ellos y obtener rentabilidades interesantes a través de la inversión en bienes raíces. En fin, hay muchas alternativas alrededor de esto. Te invito a que te acerques a nosotros, nos mandes tus dudas y con gusto podemos recomendarte algunos desarrollos y algunas alternativas que te sirvan para poder generar este tipo de inversión. Te agradezco mucho tu atención y seguimos aquí en Aldea Financiera. Pues amigos del Aldea Financiera hemos llegado al final de esta edición. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo que haya sido de su utilidad. Les recuerdo que estamos presentes en todas las redes sociales de manera que puedan revivir todo lo que se comentó en este programa y poder tomar nota y poder repasar los conceptos que aquí hemos visto. Por otra parte, también les quiero hacer una cordial invitación y es que nos han pedido que logremos generar una mayor participación de los aldeanos en nuestra comunidad y para eso hemos diseñado algo muy especial para ustedes. Hemos diseñado tres membresías que pueden usar ustedes y poder suscribirse de manera que sean parte de esta comunidad de la manera que más les guste, de la manera que más les genere valor. Tenemos la membresía básica que les va a dar acceso a diversos talleres, les va a dar acceso a dos resúmenes de libros al mes, van a tener una herramienta de apoyo mensual para sus finanzas personales. Además, también vamos a tener la membresía Plus, que esta les va a dar acceso a dos módulos del curso con tendencia positiva. Además, ingreso a dos talleres que vamos a estar impartiendo de manera mensual y herramientas para tus finanzas personales. Y por supuesto, no podía faltar la membresía Gold, que esta membresía les va a dar todo el acceso a todo lo que existe en Aldea Financiera, al curso con tendencia positiva, a todos los talleres, a todas las herramientas, entrevistas, resúmenes de libros, en fin, es la membresía más completa. Así que los invito a que se suscriban a través de la página de Aldea Financiera y no se pierdan todo lo que ustedes pueden ganar a través de los contenidos que aquí ofrecemos. Además, también les quiero agradecer en esta edición a nuestros patrocinadores, ya para despedirnos, a Bubol Barbería, por todas sus cortesías que nos imparte. También le quiero agradecer a Cash2Go por todo su patrocinio, no olviden tenerlo en cuenta para sus pagos, es una gran aplicación. Y a nuestro patrocinador Bursar, que siempre nos da grandes consejos y grandes apoyos para esta edición. Sin más, les agradezco y nos vemos en la próxima edición de Aldea Financiera. Gracias. Gracias.